Muy buenas tardes, su excelencia Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas, sus excelencia ministros y viceministros de Estado, honorables directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, representantes de la sociedad civil, honorables señores Carlos González, director de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas, Susana Cordeiro Guerra, gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, invitados todos. El Ministerio de Economía y Finanzas, en colaboración con la Dirección de Presupuesto de la Nación y el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, le dan la más cordial bienvenida al lanzamiento Gestión Transparente Panamá. Para dar las palabras de bienvenida a este acto, cedemos el podio a su excelencia Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas de Panamá. Bueno, lo primero que tengo que agradecer después de las buenas tardes, oiga, ese aplauso, de verdad que se aprecia mucho. Bueno, buenas tardes. Honorable señor Carlos González, director del Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo aquí nada más hago un paréntesis corto. El director del Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas, hemos sido compañeros de trabajo, yo no sé por cuánto tiempo, ya yo perdí la cuenta. De verdad, yo creo que podemos tener más de 25 años, de que de una forma u otra siempre nos hemos reencontrado, y hemos sido compañeros de trabajo y tengo que reconocer que he aprendido muchas cosas de Carlos González. Honorable señora Elsa Fernández, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá. Honorable señor Oscar Hernández, gerente regional para América Latina de Open Contracting Partnership. Gracias. Honorable señora Susana Cordegri Guerra, gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID. Honorable señora Mariané Vázquez, especialista senior en modernización del estado del BID. Honorable señor Juan Cruz Vierira, especialista líder de modernización del estado del BID. Honorable señor Eduardo Ulibarri, periodista, académico y consultor internacional, público presente. El mapa inversiones apunta a reducir el costo en el que incurren los ciudadanos. Para hacerlo más fácil, vamos a ver. El gobierno de Panamá se une a la iniciativa que le permite el mapa de inversiones, herramientas que es impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y financiada por el Fondo de Transparencia AAF, cuyos donantes son Noruega, Canadá, Italia, Suecia y Mastercard. Aplaudimos esta iniciativa, liderada por la División de Innovación para Servir al Ciudadano, ICS del BID, en conjunción con los gobiernos y entidades locales de los países. Panamá acoge y adopta el mapa de inversiones por ser una herramienta que ofrece acceso adecuado y focalizado a la información pública, siendo crucial para que los ciudadanos puedan monitorear las actividades de las instituciones gubernamentales. A su vez, facilita el monitoreo ciudadano y la rendición de cuentas, constituyendo un instrumento poderoso para detectar y contribuir a disuadir actividades corruptas, dado que la corrupción reduce la eficiencia de los proyectos públicos. El mapa inversiones apunta a reducir el costo en el que incurren los ciudadanos y funcionarios públicos para monitorear el uso público de los recursos, permitiéndoles consultar información georeferenciada y datos sobre los proyectos de inversiones. Gracias a esta plataforma, el ciclo de inversión pública, desde la asignación de los recursos hasta el uso de los fondos, estará disponible en línea. Además de ser una herramienta centrada en los ciudadanos, la plataforma proporciona un panel interno de control a los funcionarios públicos y responsables de la toma de decisiones. De esta manera, pretende disminuir la posibilidad de una asignación arbitraria de recursos menos científica por parte de los funcionarios. El portal que da acceso a la herramienta mapa inversiones se denomina en nuestro país gestión transparente Panamá, la cual estamos seguros que influirá en la capacidad del Estado para la eficiente asignación y uso de los recursos a nivel territorial, además de mejorar la fiscalización ciudadano, lo que promoverá la confianza de la población en la administración gubernamental. Yo hago mucho énfasis en esta palabra confianza, el significado y el poder que tiene realmente que en todos nosotros realmente tengamos confianza, además confianza los unos a los otros, que tengamos confianza en la gestión de los gobiernos. En la medida que todos tenemos mucha confianza, en el caso de los ciudadanos, creo que tenemos una mejor calidad de vida, sin lugar a dudas. En el caso de los inversionistas, la confianza lo que hace es que tenga mucha más motivación para invertir. Muchas gracias. Agradecemos al ministro de Economía y Finanzas por su mensaje. Corresponde la palabra a la honorable señora Susana Cordeiro Guerra, gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID. Ministro, muchas gracias por estar acá con nosotros. Es un verdadero placer, una honra tener su agenda con muchos compromisos y tenerlo acá es un privilegio para nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. Y quiero expresar mi gratitud a quienes nos acompañan hoy aquí y a quienes nos siguen a través de los canales de transmisión en vivo. Es para mí un gran placer y satisfacción tener la oportunidad de dar las palabras de apertura en este evento, que marca un hito muy importante para la transparencia y la rendición de cuentas en Panamá. Con orgullo lanzamos esta plataforma durante el evento de PPP Américas, destacando su importancia no solo para el sector público, sino también para el sector privado. La gestión transparente de Panamá ofrece una oportunidad única para que las entidades privadas accedan a la información actualizada en tiempo real sobre la ejecución presupuestaria y el avance de los proyectos de inversión pública. Esta herramienta que está se lanzando hoy en el país refleja una armonía entre los esfuerzos por fortalecer, como el ministro mencionó, la capacidad institucional, la implementación de estándares internacionales en materia de transparencia y la vinculación entre acceso a la información pública y las tecnologías digitales. En este sentido, MAPA Inversiones ayuda al fortalecimiento de la capacidad institucional a partir de un proceso de co-construcción que se base en un planteamiento práctico de búsqueda de soluciones, Solution Search. Este enfoque se centra en los retos y necesidades contextuales únicas que caracterizan a cada gobierno que trabaja con nosotros. Y no da por sentada ninguna condición previa. Así, la iniciativa regional MAPA Inversiones se adecua de manera flexible a las necesidades particulares de cada país. En efecto, las intervenciones verdaderamente transformadoras tienen que construirse en las organizaciones públicas desde dentro hacia afuera. Este enfoque de búsqueda de soluciones, que está íntimamente conectado a MAPA Inversiones, debe ser sistémico, tentativo, adaptivo, iterativo. Permítanme darles algunos ejemplos prácticos. La información que se recorre y visualiza en las plataformas MAPA Inversiones tiene siempre un carácter incremental. El nivel de desagregación de los datos y las funcionalidades de cada plataforma se ajustan con el tiempo y de acuerdo con las necesidades, capacidades y economía política de cada país. La visión es sistémica, pero la solución se aterriza según el contexto. Por otro lado, los canales para que la ciudadanía realice comentarios y sugerencias son un aspecto central para que la herramienta evolucione con base en un proceso de iteración constante. Sabemos cómo comienza una plataforma MAPA Inversiones, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. En Paraguay se empezó por visualizar la inversión pública y hoy la plataforma divulga información sobre planificación y ejecución presupuestaria, vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y Contrataciones. Además, se está trabajando en integrar información sobre la cadena de suministros. Adoptar una mentalidad de prueba y error puede permitir hacer una valorización oportuna entre aquellas intervenciones que muestran resultados prometedores o exitosos y aquellas que no. También permite saber que hay que priorizar en el corto plazo y que no. Por eso, para construir soluciones a medida basadas en las necesidades institucionales y tecnológicas locales, la creación progresiva de capacidades humanas basadas en habilidades en la administración pública es la única forma de solidificar el cambio a lo largo del tiempo. El trabajo que hemos llevado a cabo en Panamá se ha nutrido de este enfoque en la búsqueda de soluciones, por medio del cual hemos trabajado estrictamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, y durante este proceso hemos podido mejorar la calidad y oportunidad de la información contenida en los sistemas de información pública. Pero también se han abierto espacios de validación con la sociedad civil que proveen insumos para mejorar las características de la plataforma. En este punto, quiero reiterar que la iteración es fundamental no solo entre entidades del gobierno, sino también incluyendo al sector privado y la sociedad civil. El compromiso activo de la ciudadanía con este tipo de plataforma subraya la importancia de que los gobiernos contribuyan a la reducción de cuentas. Esto, sin duda, conducirá a una mejora de la calidad de gasto y facilitará la aplicación de políticas públicas que produzcan resultados medibles y con impacto. Esto, extiendo mis más sinceras felicitaciones a Panamá por su compromiso de seguir mejorando la transparencia y la rendición de cuentas, estoy convencida de que este esfuerzo traerá beneficios a la ciudadanía de Panamá. Gracias por su atención y vamos adelante para la próxima fase de MAPA Inversiones en este gran país. Muchas gracias a la honorable señora Susana Cordeiro Guerra por sus palabras. En este momento solicitamos una foto oficial, por favor, Arnaldo, señor ministro, señora Susana, allí mismo. Muchas gracias. De igual manera, comunicamos que su excelencia Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas, debe retirarse a cumplir otros compromisos, por lo cual vamos a hacer una pequeña pausa en el programa. Como siguiente punto les presentamos el video oficial del lanzamiento de gestión transparente Panamá. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección de Presupuestos de la Nación y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, implementó el Mapa de Inversiones de Panamá para la gestión de la información y mejorar la transparencia y la eficiencia de las inversiones públicas. El Mapa de Inversiones de Panamá es una plataforma digital donde se puede visualizar los proyectos de inversión pública. La citada herramienta permite a los gobiernos informar sobre las inversiones públicas, generar información inmediata, abierta y en línea para diversos usuarios, en un formato unificado e intuitivo y contribuir con la transparencia y rendición de cuentas con el fin de fortalecer la confianza ciudadana. Otro de los beneficios que ofrece el Mapa de Inversiones es que permite la visualización de la información del presupuesto general del Estado a nivel nacional y de cada una de las instituciones, visualizar los recursos asignados por nivel de sector, organización administrativa, grupo de gastos y las respectivas fuentes de financiamiento y para cada una de las instituciones es posible visualizar el tipo de presupuesto, funcionamiento e inversión, los programas y proyectos de inversión pública vinculados. A través del Mapa de Inversiones se podrá conocer qué es el presupuesto general del Estado, el ciclo presupuestario, las actividades que se realizan para su aprobación, así como las normativas que sustenta el sistema presupuestario y el origen de los recursos que se recaudan. De igual forma, el ciudadano podrá ser protagonista y gestor de la gestión pública, dando seguimiento de la ejecución y evaluación de las políticas y acciones que adelanta el Estado. Para ingresar a la plataforma del Mapa de Inversiones, accede al siguiente link. Para participar en el Mapa de Inversiones, debemos efectuar tres pasos. El primero, busque y revise el proyecto que le interese. Dos, cree su cuenta de usuario complementando el formulario de registro. Y por último, escribe tu comentario y sube fotos del proyecto. Otra de las facilidades que nos brinda la cita de herramienta es que nos permite realizar la búsqueda directa de las inversiones por provincias y distritos de los proyectos que se desarrollan en la ubicación seleccionada. Con el desarrollo del Mapa de Inversiones para Panamá, se avanza la rendición de cuentas y transparencia en la administración de los recursos, proyectos e inversiones públicas. Continuando con el programa, escucharemos el mensaje de la vicepresidenta y consejera general adjunta de Microsoft Corporation, Becky Lennaberg. Saludos a todos y a todas. Soy Becky Lennaberg. Vicepresidente y consejera general adjunta de Microsoft. Dirijo Microsoft Apps, nuestra iniciativa de servicios avanzados de transparencia en la nube, que moviliza datos y tecnología para ayudar a los gobiernos para mejorar la transparencia y luchar contra la corrupción. También superviso el grupo de cumplimiento y ética de Microsoft. Me gustaría agradecer al BID por la oportunidad de compartir estas observaciones con ustedes hoy. La asociación de Microsoft con el BID tiene una larga historia que incluye el trabajo de Microsoft con Roberto de Michele y Juan Cruz Vieira en la creación de Mapa Inversiones hace muchos años. Más recientemente, el BID ha sido el primer y constante colaborador de ACTS en la lucha contra la corrupción. En Microsoft vemos la tecnología digital como una infraestructura necesaria que puede fortalecer aún más la transparencia y la integridad. Nuestro apoyo continuo a la adopción de Mapa Inversiones en toda la región y es realmente maravilloso ver que Panamá adopta hoy Mapa Inversiones. Está ayudando a aumentar el acceso de los ciudadanos a la información sobre los proyectos financiados por el gobierno y su capacidad para supervisarlos. Así se pueden alcanzar los beneficios para la sociedad. La misión de Microsoft de capacitar a todas las personas y organizaciones del planeta para lograr más está estrechamente alineada con la misión del BID, de mejorar vidas. Y vemos nuestra asociación público-privada como una importante expresión de ese esfuerzo. Aplaudimos especialmente el trabajo que están realizando aquí esta semana para avanzar en estos objetivos en beneficio de toda la región. Espero que tengan un gran lanzamiento y gracias. Es momento de llamar al Honorable Señor Eduardo Ulibarri, quien es periodista académico y consultor internacional. Él nos desarrollará el tema desafíos de la comunicación en el uso de las herramientas digitales para la transparencia. Muy buenas tardes. Un muy cordial saludo a los funcionarios del gobierno panameño, a los colegas del BID, perdón, a los colegas del BID, a las personas representantes de sociedad civil y empresas y a todos quienes y todas quienes nos acompañan. Yo tengo un breve tiempo, entre 10 y 15 minutos, para desarrollar un tema que es muy amplio y lo voy a hacer de una manera bastante esquemática. Quiero referirme como punto de partida a lo que yo considero un triángulo virtuoso. Y en ese triángulo, como ustedes pueden ver, en un vértice está la transparencia, que podemos considerarla como un elemento central de la gobernanza democrática. En el otro vértice está la comunicación, que es un proceso indispensable de cualquier gestión pública, gubernamental, política. Y en el otro vértice están las herramientas que nos permiten materializar, darle sentido, operacionalizar la transparencia mediante la comunicación. Y en el caso panameño, pues esa herramienta se llama Gestión Transparente Panamá. Ahora me quiero referir a cada uno de estos puntos para concluir en los desafíos que consisten en cómo impulsar, darle esteroides, si se quiere, al potencial que tienen esas herramientas. Y particularmente, de nuevo, en el caso que nos reúne aquí, Gestión Transparente Panamá. ¿Por qué la transparencia? Bueno, hay muchos aspectos que se pueden decir sobre la transparencia. Y yo voy a referirme a algunos de los puntos que considero más esenciales. Además de ser un elemento central de la gubernabilidad democrática, la transparencia es un mandato, es una decisión, es una exigencia de la ciudadanía. Decisión de quienes están en el gobierno y deciden ser transparentes. Es un mandato, porque muchísimas veces las leyes de los países incluyen el deber de transparencia. Por ejemplo, aquí en Panamá hay una autoridad de transparencia y acceso a la información cuya directora nos acompaña. Y exigencia, porque es algo que los ciudadanos esperan de sus gobernantes. Pero más allá de esto, la transparencia es una vía para la interlocución y la participación ciudadana. Es una manera de que los ciudadanos se integren, aunque sea de una manera distante, de una forma distante, a las actividades públicas. Además, es un estímulo para la rendición de cuentas, a mayor transparencia, mayor habilidad y mayor necesidad y mayor deber de rendir cuentas. Fortalece la noción de ciudadanía, reduce las asimetrías que siempre existen entre gobernantes y gobernados para emparejar un poco una interlocución que, mientras más horizontal sea, más puede conducir a una administración proactiva y una administración más eficiente. Y como resultado de todo esto, la transparencia puede generar confianza, cohesión social y legitimidad política. Y eso, en un entorno en que la legitimidad política está tan cuestionada en todos nuestros países, no deja de ser sumamente importante. Ahora, ¿por qué la comunicación? Creo que es bastante obvio, pues ya me referí a la centralidad de la comunicación en los procesos de gestión y a la transversalidad que la comunicación, para que sea eficaz, debe tener. Cuando me refiero a transversalidad, lo que quiero decir es que la comunicación no es una función aislada de la gestión pública, sino que es un elemento que trasciende, que interactúa, que transversaliza todos los procesos de la gestión pública. Y en realidad, todos somos comunicadores y todos debemos asumir ese compromiso. Además, mediante esta acción, la comunicación integra esos procesos, promueve la interacción, activa terrenos simbólicos comunes, donde la ciudadanía se encuentra alrededor de puntos de referencia que le son familiares y de este modo construye identidades. La herramienta que nos ocupa, gestión transparente Panamá, creo que ya ha sido suficientemente descrita por las intervenciones previas del señor ministro, de la señora gerente y el video. Y por eso no me voy a extender mucho en ella, pero sí me parece importante resaltar el carácter potencialmente interactivo que tiene esta herramienta, la facilidad de uso, el hecho de que es una apuesta a la innovación gubernamental y a la innovación social, que utiliza las tecnologías de información y comunicación, las redes sociales, y de esa manera se introduce en tendencias tecnológicas de punta que son necesarias tomar en cuenta para la gestión gubernamental en las sociedades modernas. Y además es una herramienta que genera empoderamiento y genera confianza ciudadana. Y ya me referí a esos elementos como fundamentales en la transparencia. Dicho esto, o sea, habiendo tocado de una manera muy breve la parte de la transparencia, la parte de la comunicación, y aterrizando o confluyendo en esta herramienta, que es gestión transparente Panamá, me interesa ahora detenerme un poquito más en algunos desafíos, en algunas posibilidades que son siempre el anverso o el reverso de los desafíos, perdón, que considero yo es fundamental tomar en cuenta cuando tratamos de asumir lo que es el gran objetivo, la gran misión, la gran meta de las herramientas digitales, perdón, disculpen, que es impulsar su conocimiento, su uso y su apropiación por parte de la ciudadanía. De poco vale tener una herramienta poderosa, robusta, innovadora, interactiva, de fácil uso, si ese uso no se convierte en una realidad. Esta entonces es la gran meta desde la perspectiva de la comunicación. Por supuesto que la gran meta desde la perspectiva de la transparencia es poner a disposición del público esa inmensa riqueza de datos sobre la gestión gubernamental, sobre todo alrededor de los presupuestos públicos. Y la vía para asumir este gran reto, esta gran meta, es desarrollar estrategias que sean integradas, que sean bien pensadas, pero que a la vez sean flexibles y se vayan adaptando a las necesidades emergentes y que permitan ir haciendo de la herramienta cada vez un instrumento más poderoso. ¿Cuáles son algunos puntos? Y por supuesto que aquí voy a ser también muy, muy selectivo y muy esquemático, pero algunos puntos que vale la pena tomar en cuenta para asumir esos desafíos y para tratar de acercarnos a la meta. Bueno, primero, la construcción del instrumento. Creo que eso ya es un hecho, ya está, y es un instrumento que sí tiene una facilidad de uso muy evidente. Entonces, esa etapa está cumplida. Está cumplida la etapa del compromiso político de alto nivel. Si las autoridades de alto nivel no están comprometidas con el instrumento, cualquiera que sea este instrumento, en este caso, gestión transparente Panamá, difícilmente va a haber los recursos materiales, humanos, para echarlo a andar y sobre todo cumplir con esa meta que es la socialización y que es el empoderamiento y la apropiación por parte de la ciudad. Luego es importante también, fundamental, entender e integrar al uso de esa transparencia distintos públicos. Esos públicos pueden ser medios de prensa, periodistas, funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, proveedores y contratistas, ciudadanos comunes, quienes con sus impuestos hacen que el gobierno sea activo. Entonces, cómo atender las necesidades, las expectativas de esos distintos públicos es un gran reto. Y para esto es importante oír a esos públicos, tomarlos en cuenta e incorporar al proceso constante de mejora de la herramienta, sus reacciones, sus necesidades y esto implica un esfuerzo de interlocución que también está incluido en esa herramienta. Capacitar tanto a los generadores de contenido, aunque este contenido es muy automatizado, se basa en datos abiertos y eso es parte de lo que lo hace un instrumento tan poderoso, porque ahí no hay como manoseo de datos. Simplemente los datos llegan puros, limpios, sin alteración, en tiempo real y de fácil uso. Pero hay que entrenar, por un lado, a quienes deben hacer los esfuerzos para que esos datos estén disponibles, como a los usuarios. Y aquí, un cierto esfuerzo de pedagogía social es importante. Pero además, el esfuerzo de divulgación por canales múltiples, ahora la cantidad de canales disponibles para divulgar información, para tratar de fomentar innovaciones, son muy amplios. Entonces, hay que tratar de utilizar el mayor repertorio de esos canales que sea posible. Y hay dos elementos adicionales que quiero añadir. Primero, aprender de las lecciones aprendidas. Hay lecciones aprendidas ya en varios países de América sobre el uso de mapainversiones, que es como en general se llama. Pero además de aprender y aplicar en lo que corresponda a esas lecciones aprendidas fuera, también ir aprendiendo de las lecciones internas. Y esto implica un esfuerzo de medir, evaluar, adaptar y mejorar. O sea, crear métricas que nos permitan poder realizar esto en aras de seguir desarrollando la herramienta. Estos son así como algunos de los desafíos, por supuesto que no todos, que considero importantes y quiero terminar, así como comencé hablando de un triángulo virtuoso, hablando de lo que yo considero que es una secuencia virtuosa. ¿En qué consiste esta secuencia? Podemos decir que a mayor transparencia hay mejor comunicación y hay mejores herramientas. O sea, la suma de transparencia, comunicación y herramienta deriva en una mejor gestión pública. Y esa mejor gestión pública, ¿en qué consiste? Bueno, consiste en mayor eficiencia, en mayor satisfacción ciudadana y, como dije anteriormente, mayor legitimidad. Y no me estoy refiriendo a un gobierno específico, aunque sin duda influye favorablemente, sino me estoy refiriendo al Estado, me estoy refiriendo al concepto de lo público, me estoy refiriendo a la confianza de la ciudadanía en quienes toman las decisiones en su nombre como sus representantes. Y esta confianza, que en inglés pues hay una palabra que me parece que involucra tanto lo público como lo privado, que es trust, esta confianza es fundamental como un estímulo a la cohesión social y a la estabilidad. Esto es básicamente lo que yo quería compartirles. Creo que Panamá está en un momento realmente clave para avanzar en estos aspectos. El compromiso, por lo menos que yo he detectado, de parte de las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, y bueno, como representantes del gobierno es muy importante y muy grande. el compromiso del BID también, y ahora pues a usar gestión transparente Panamá. Muchísimas gracias. Agradecemos al periodista Bolivarri por su ponencia. Cedemos el micrófono al especialista líder en modernización del Estado del BID, el honorable señor Juan Cruz Vieira. Él moderará el conversatorio Transparencia y Tecnología, cómo fortalecer la trazabilidad en la ruta del dinero público. Este panel analizará las mejores prácticas en materia de transparencia e integridad de los recursos públicos, enfatizando en aquellos mecanismos pendientes a fortalecer la confianza de los actores públicos y privados a través de la tecnología. Además, participarán Carlos González, director de Presupuestos de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas, María Inés Vázquez, especialista senior en modernización del Estado del BID, Elsa Fernández, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá, Óscar Hernández, gerente regional Panamérica Latina del Open Contracting Partnership. Señor Vieira, adelante. Muchísimas gracias a no solamente los representantes del gobierno de Panamá, de manera especial y particular al Ministerio de Economía y Finanzas, a la dirección, a DIPRENA, sino también a representantes de la sociedad civil que nos han ayudado a construir una mejor herramienta. Algunos aquí presentes sepan que el proceso de co-construcción de esta herramienta es absolutamente clave y fundamental, no solamente previo al lanzamiento, sino también a lo largo de la vida de esta plataforma. Gracias a ustedes tenemos una plataforma hoy en día llamada aquí, Gestión Transparente Panamá, que nos permite abrir un conversatorio sobre cómo la tecnología fortalece la trazabilidad de los recursos públicos. Dicho esto, damos paso a esta presentación del panel. Vamos a explicar un poquito la dinámica del mismo. Tenemos básicamente la idea de que sea una conversación, la idea de que podamos interactuar de cara a ustedes, de cara al público que nos está escuchando por vías digitales, discutiendo algunos de los beneficios, los desafíos, las oportunidades de mejora, y también lo que nos decía el consultor Uribarri respecto a cómo podemos hacer para potenciar la comunicación, que es tan crítico, el día de los días después del lanzamiento de la plataforma. Cinco minutos, yo les voy a hacer algunas preguntas disparadoras a cada uno de ustedes, sin embargo ustedes pueden ampliar de acuerdo a sus necesidades. Vamos a empezar con Carlos González, director del Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. Y mi pregunta para usted, director, además del agradecimiento que todo el equipo tiene hacia usted por el esfuerzo que ha hecho en la construcción de esta plataforma, es cómo potencia esta iniciativa otras buenas prácticas que desde el MEF se han estado impulsando, como es el caso, por ejemplo, del presupuesto abierto, o bien los pasos que se han dado hacia el presupuesto por resultados. Algunos pensarán, son iniciativas distintas, usted nos ha contado, bueno, tal vez no, y esto es un canal para poder vincularla. Pero le damos la palabra y de vuelta muy agradecido de su participación. Muchas gracias y buenas tardes a todos los presentes. La verdad que nos sentimos muy complacidos con su presencia. Y hoy es un día de emoción, porque Mapa de Inversiones para nosotros no es una meta, no era una meta, es apenas el inicio. Es el ancla de un proyecto muy grande, el cual pensamos que el país puede ir completándolo progresivamente. Definitivamente, Mapa de Inversiones nos permite transmitir la información del presupuesto en un lenguaje que pueda ser entendido para todos, pero además nos facilita esa transición a lo que es los presupuestos abiertos, con los cuales hemos estado trabajando con mucho entusiasmo con la participación de la sociedad civil y el sector público. Hablar de presupuesto entre presupuestarios parece muy fácil, pero cuando involucramos a terceros y agentes del común de la sociedad, se vuelve complicado. Así que Mapa de Inversiones nos permite fortalecer ese proyecto de presupuesto abierto, de hacerle llegar información en línea, oportuna, confiable, exacta, a la sociedad para que pueda entender mejor cuál es el esfuerzo del gobierno. Y fíjense que cuando hablamos de presupuesto basado en resultados, es una nueva forma en que queremos construir los presupuestos. Más que esa visión contable que generalmente se le da al presupuesto, queremos hacer una vinculación de calidad, vincular el presupuesto con el plan estratégico o el plan de gobierno, el plan nacional con los objetivos del desarrollo sostenible y también queremos vincularlo con los resultados que espera la sociedad, con esa expresión de necesidades que pide la sociedad y que no se logra expresar en la forma en que tradicionalmente transmitimos el presupuesto. Entonces queremos definir productos, definir los indicadores que nos permitan identificar metas y que estas metas las podamos transformar en recursos necesarios para poder cumplirlas. Y eso es lo que queremos que la sociedad empiece a conocer, o como queremos que la sociedad empiece a conocer el presupuesto. Señores, también tenemos ambiciones más allá. Y es que Panamá está haciendo un plan piloto de un ecosistema fiscal inteligente que busca como objetivo medir la calidad del gasto. De esta manera no va a ser suficiente decir que se logró un objetivo o que se cumplió un proyecto. Hay que ver si se hizo con el mejor costo posible para la sociedad. ¿Qué tan eficiente hemos sido en la gestión de esos recursos que nos ha confiado la sociedad? Por lo tanto, Mapas de Inversiones nos llena alegría porque nos permite crear esa base o esa plataforma que nos permitirá impulsar todos estos proyectos. Muchísimas gracias, director. El director mencionó algunas palabras clave que son el puente perfecto para Elsa Fernández, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá. Usted mencionó, director, vincular. Y yo le agregaría no duplicar. La idea de estas herramientas al final del día es no duplicar lo que ya existe. Una de las maneras centrales es, por ejemplo, buscando integrarse con esas autoridades y esos mecanismos que ya están establecidos para requerir información, para realizar denuncias. Entonces, directora Fernández, desde su experiencia, ¿cómo una plataforma como Gestión Transparente Panamá puede potenciar los mecanismos de acceso a la información y denuncias que ya se promueven a partir del ANTAI? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. La pregunta definitivamente va muy vinculada con lo que dice nuestro director de presupuesto. Tomemos en consideración que desde nuestra perspectiva, Gestión Transparente Panamá es un instrumento de gobernamiento, teniendo claro que es ese modelo de gobernanza que debe permitir una mejor comunicación entre el ciudadano y el Estado. Y definitivamente debe garantizar el acceso a la información, la rendición de cuentas, de igual manera esa participación ciudadana que debe ser activa y que contribuye con este tipo de plataforma al empoderamiento ciudadano, ya que el ciudadano está llamado a ejercer la vigilancia, ejercer el control social y definitivamente de igual manera a presentar las denuncias respectivas cuando vea algún tipo de irregularidad. Hay que tener algo claro y es que una de las luchas anticorrupción, precisamente una clave anticorrupción, es la capacidad que debe tener todo Estado de transmitir la información. Porque hace un momento cuando el ministro hablaba la confianza va de la mano definitiva de la comunicación, donde no hay comunicación, hay secretismo, donde no hay comunicación, hay discrecionalidad, donde no hay comunicación, hay desconfianza. Y es aquí precisamente donde hay que fortalecer los sistemas de generación de información por parte del Estado para conocer ese accionario del Estado y de sus funcionarios. Y es aquí donde estas plataformas, de acuerdo a mí como lo establece el gobierno abierto, la utilización de plataformas digitales tienden a contribuir a mejorar esa confianza, esa comunicación y ante todo esa apertura de datos. Porque justamente esa apertura de datos, como en este caso vamos a tener la posibilidad con esta plataforma, es donde cada ciudadano va a tener acceso. Uno por materia periodística, otro por emprendimiento, otro porque requieren conocer el ciudadano, conocer cómo se están invirtiendo sus recursos, cómo se está manejando, porque esa es parte de la administración pública. Nuestro deber en este caso de presentar la información para que el ciudadano tenga toda esa posibilidad. Siempre teniendo en consideración el beneficiario legítimo de la administración pública es el ciudadano y la ciudadana del país. Y es aquí donde debemos potencializar este tipo de herramientas, porque ante todo permite uno el incremento de la institucionalidad. Esa necesidad que existe cada día de fortalecer esa confianza del ciudadano y de la ciudadana y es por parte de nosotros y en este caso, claro, del Ministerio de Economía y Finanzas el aporte que está dando porque es como país. Para eso también es importante poder determinar que este tipo de plataformas, uno contribuye al acceso a la información. Sabemos que el acceso a la información es el medio para llegar a la transparencia. Y es aquí entonces donde va a estar centralizada la información, donde se va a permitir de igual manera una facilidad en poder conocer la gestión pública. Y es una gestión pública no solamente el Ministerio de Economía y Finanzas, de todas las entidades, que sabemos de las juntas comunales, que próximamente también están en un ingreso a la plataforma que van a ser de parte en este caso de la ANTAI. También sabemos que van a poder conocer que el gobierno local, vamos a poder conocer el gobierno central y esto va a presentarnos un panorama integral de la gestión pública como país. Aparte de esto, siempre también será importante tener una claridad de que esos datos deben ser analizados. De forma tal entonces de que estos datos nos brinden facilidad para crear programas. En el caso de quienes estamos en el sector público, de igual manera para establecer programas, porque no podemos hacer en virtud de que sin conocimiento de causas, sin evidencia, sin datos, podemos establecer entonces las respuestas a las demandas sociales que este país requiere. Entonces, para nosotros definitivo que este tipo de plataformas está contribuyendo mucho al acceso a la información, a la rendición de cuentas, a la participación ciudadana, porque tomando en consideración lo que dice el director de presupuesto, de este tema no solamente debe conocer a alguien por ser gestor público. Este tema no lo debe conocer de pronto alguien porque conoce derecho fiscal, conoce derecho tributario. El tema del presupuesto del país tenemos que conocerlo todos y todas. Y es aquí entonces donde esa facilidad, esa orientación que se debe dar mediante este tipo de plataformas va a contribuir, uno, a la vigilancia y al control del ciudadano y de igual manera nos va a exigir a nosotros como servidores públicos debemos ser más competitivos. Es decir, debemos ser más eficientes y eficaces en cómo estamos manejando el dinero y los recursos que la sociedad está confiando en nuestras manos. Muchísimas gracias, directora. Menciona algunas cosas fundamentales para que nos dan el pase a Oscar que tiene que ver con el rol de la sociedad civil, que tiene que ver con este, por así decirlo, músculo de vigilancia que si no se aplica a través del uso de estas herramientas quedan, por así decirlo, huérfanas. Como decía el ministro y como decía el director también, pueden ser perfectas, pero si nadie las usa y aquí es donde la sociedad civil tiene un rol fundamental. Oscar Hernández, primero agradecerte por acompañarnos, es gerente regional para América Latina de Open Contracting Partnership. Oscar, ¿cómo el estándar de datos para las contrataciones abiertas que promueve tu organización OCP puede incluirse en plataformas como esta? Sabemos que en otros países ya es una realidad, a ver si lo ves posible para esta también. ¿Y cuáles beneficios pueden traer, vincular contratos a lo que ya se tiene en materia de presupuesto y en materia de inversión pública? Nuevamente, gracias y adelante. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, creo que sí. Creo que sí me escuchan, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Empezar por felicitar antes que nada al Ministerio de Economía y Finanzas por el lanzamiento de la plataforma realmente muy importante el hito que han logrado acá y además creo que realmente puede empezar a cambiar la manera en que se ejecuta el gasto público en Panamá y digamos avanzamos en la dirección correcta y agradezco también al equipo de MAPO Inversiones de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo por invitarnos a este evento. Entonces, digamos, Open Contracting Partnership es una organización de la sociedad civil que está dedicada a promover esta idea de las contrataciones abiertas. ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchan? Gracias. Bueno, entonces había empezado felicitando, pero arranco diciendo quiénes somos nosotros y qué hacemos. Open Contracting Partnership es una organización de la sociedad civil que se dedica, digamos, a promover la idea de contrataciones abiertas. Contrataciones abiertas son dos cosas fundamentalmente, ¿cierto? Por un lado, lograr que existan datos abiertos de todo el ciclo de contratación pública, es decir, desde que se empieza un contrato, desde la planificación hasta la ejecución de ese contrato y que esa información esté abierta, disponible al público de manera oportuna. No sólo que yo tenga información histórica sobre cómo ha gastado el gobierno, sino que yo en tiempo real casi pueda acceder a cómo está la información. Y por otro lado, hay una dimensión que yo creo que es todavía más importante que es el gobierno abierto, ¿cierto? Y gobierno abierto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la ciudadanía tenga la voz para poder decir qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando en materia de ejecución, pero que el gobierno no sólo tenga los oídos para escuchar esas quejas, esos reclamos, esa retroalimentación, sino realmente, digamos, la fuerza, los dientes, si se quiere, para tomar esa retroalimentación y cambiar las cosas, ¿cierto? Entonces, sólo en ese ciclo se logra. Entonces, el estándar de datos de contrataciones abiertas lo que busca es precisamente solucionar ese primer pilar de las contrataciones abiertas y es que existan esos datos y que se puedan solucionar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Con frecuencia y esto ocurre en presupuesto, ocurre, digamos, en todo lo que tiene que ver con la gestión fiscal del gobierno, muchas veces el ciudadano sólo puede ver una foto, ¿cierto? Entonces, lo más común, por ejemplo, históricamente, en materia de contratación pública es que yo pueda acceder a cuál fue el contrato que fue adjudicado, me dan un PDF, yo lo bajo y lo busco, ¿cierto? A medida que ha avanzado todo el tema de contar con sistemas electrónicos de contratación pública, pues tenemos cada vez mayor información, pero esa información muchas veces sólo da una foto de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en el concurso, yo no sé qué pasa después con la adjudicación del contrato, eso pasa en todos los países a propósito, no es algo como que sea sólo ni sólo en América Latina, sino en todo el mundo, es muy difícil poder ver la información desde que se empieza una política pública, ¿cierto? cómo se planifica, cómo se hace la apropiación del presupuestal, cómo se transforma eso en contratos y cómo va a convertirse realmente en servicios para la ciudadanía y eso es lo que le importa realmente a la ciudadanía. Entonces, el estándar lo que dice es qué publicar y cómo publicar para que la información quede fácilmente accesible al ciudadano. Entonces, nosotros desde OCEP somos aliados de Mapa Inversiones y hemos trabajado muy de cerca precisamente porque esa visión es compartida con el equipo de Mapa Inversiones, de poder ver exactamente cómo yo tengo la foto de todo lo que está ocurriendo como ciudadano sin ponerme a pensar este presupuesto, después cómo lo vinculo con otra información, cómo hago después para saber si eso se ejecutó o no se ejecutó, qué pasó con ese contrato, lo tuvieron que terminar, tuvieron que hacer enmiendas durante la preparación, sino realmente qué fue lo que ocurrió hasta el punto que yo pueda tomar decisiones. Entonces, la integración que lo hemos visto en lugares como República Dominicana, Paraguay, Honduras, en las cuales hemos logrado hacer esta integración de la información de contratación estandarizada con los datos de… con las plataformas de Mapa Inversiones, pues realmente nos han permitido mejorar la calidad de información que tiene el ciudadano y dar una respuesta integral a todo lo que se está logrando. Entonces, ¿la buena noticia cuál es? La buena noticia es que desde el año pasado Panamá también es publicador del estándar de datos de contratación abierta, tiene información sobre el concurso y la adjudicación del contrato y tiene información valiosa que permite en este momento fácilmente analizar cómo está funcionando el mercado de compras públicas, cuáles son los niveles de competencia que hay en ese mercado de compras y hacer análisis de cosas como valor por dinero, si realmente se está comprando a precios justos o no y cuál es la eficiencia interna. Entonces, ya para responder ahora directamente a la pregunta de Juan, yo creo que tres cosas fundamentales que hay un valor aquí realmente grande de integrar esas dos cosas para el caso Panamá. Por un lado, es esa idea de vamos a dar una sola respuesta a la ciudadanía sobre qué es lo que está gastando el gobierno de forma que no tenga que pensar solo, por ejemplo, hablar por fuera de círculos presupuestales sobre presupuestos difíciles, entonces que el ciudadano pueda tener una respuesta directa a qué está ocurriendo con ese hospital que me están construyendo, qué está ocurriendo con la carretera que están construyendo, una respuesta integral en un solo lugar, para eso sirve integrarlas, sirve integrarlas para mejorar la calidad de la información. Si nos ponemos a esperar a tener sistemas perfectos que solo sirven, digamos, como que estén solo montados y que ya tengamos la información, pues nunca vamos a publicar nada. Entonces, si vinculamos esto desde allá, vamos a poder saber cuáles son, digamos, las cosas en las que hay que mejorar los sistemas de gestión fiscal y cómo mejorar eso para mejorar la toma de decisiones y finalmente, que yo creo que va a ser mucho más fácil el uso de la plataforma y permitir que existan realmente coaliciones efectivas entre gobierno y sociedad civil que realmente es lo que puede transformar el gasto público. Cuando el ciudadano tiene la voz y los dientes para poder decir qué es lo que no está funcionando, cómo permiten plataformas como mapa inversiones y tiene toda la información completa sobre el gasto, es ahí que realmente puede haber una colaboración efectiva entre gobierno y sociedad civil. Muchas gracias, Oscar. El director Rafael Ariel Fuentes te está escuchando, así que está tomando notas de lo que estás diciendo. El director de compras, muchas gracias por acompañarnos, parte de la audiencia en este momento. Para quienes tal vez no conocen, Panamá ya cumple con el estándar de OCP en materia de compras y contrataciones, con lo cual felicitaciones por eso, director y por toda su entidad y creo que es un paso, un paso más que podría darse en materia de transparencia e integridad. Para finalizar esta primera ronda le voy a dar la palabra a mi colega y amiga María Inés Vázquez para que nos cuente, ella es especialista senior basada aquí en Panamá del BID, que nos cuente cuál ha sido el mayor valor agregado identificado hasta ahora en países donde la plataforma ya se ha implementado. Trece países de la región se han sumado a esta iniciativa, nueve ya han puesto a disposición del público, nosotros están construyendo esta iniciativa. Así que desde esta perspectiva regional, María Inés, ¿qué nos puedes contar que puede aportar a esta conversación? Gracias, Juan. Quiero aprovechar primero para sumar nuestro agradecimiento al equipo del MEF que llevó a cabo la implantación de gestión transparente de Panamá. El liderazgo del doctor González fue fundamental, así como el trabajo intenso de la doctora Tapia que nos acompañó también durante estos meses para lograr concretar el lanzamiento de gestión de Panamá transparente. A nivel más regional, creo que ya tanto la brillante exposición de Eduardo como todas las intervenciones han dejado claro cómo la transparencia tiene un impacto fundamental en la confianza ciudadana, en la construcción de traducción de espacios de producción y de manera concreta esta herramienta de mapa inversiones en la gestión de recursos públicos. A nivel regional la herramienta ha demostrado una versatilidad muy importante. Tenemos el equipo ha documentado ya al menos en dos países resultados de impacto en la mejora de la gestión de la información y de la participación ciudadana en la gestión de los recursos públicos en las decisiones de gasto público que son importantes. Eso por un lado. Por otro lado, también quizás algunas reflexiones sobre esto, este valor agregado que no se ve, que no es tan visible, que es la formación y la capacitación de los funcionarios públicos que están alrededor de la implantación de mapa inversiones. Y bueno, en cada país hay un proceso de formación tanto en el tema de gestión de datos como de gestiones de arquitectura de infraestructura tecnológica, pero también muy importante en el uso de estos datos. ¿Para qué existen los datos? ¿Cómo los está generando? ¿Cómo los puede utilizar? Tanto dentro de los ministerios que implantan esta herramienta como de otros ministerios que van a usar esta herramienta. Entonces, creo que hay un proceso de transferencia de conocimiento clave que al interno de la administración pública es muy valorado por los equipos y a la larga creo que se genera un valor muy importante en esta información. y creo que esos dos serían los temas de más valor que yo veo al final y un tema que se me estaba escapando pero me acordé es que la plataforma se divide en muchos países mucho más allá del objetivo inicial para que fue creado. Se fueron adoptando no solamente información presupuestaria en Paraguay me parece que para el momento de la gestión de la pandemia de COVID-19 también se generaron módulos para ver cómo se respondía a la emergencia de la pandemia a la emergencia de estratos naturales en República Dominicana que conversábamos Juan el otro día. Entonces, la versatilidad de esta plataforma le da múltiples usos y te das cuenta que la tecnología está a servicio de los objetivos del gobierno de las entidades y del país y no a veces al revés como a veces nos suele pasar. Yo creería que esos son los principales. Excelente. Muchísimas gracias. Vamos a la parte de, digamos, final, de reflexiones finales. Aquí lo que le pediría al panel, primero, me pareció fantástico y muy agradecidos, estamos en serio de sus exposiciones. Dos minutos con reflexiones finales en el mismo orden en el que fuimos exponiendo. Director Carlos González tiene la palabra. Muchas gracias. 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 Perdón. A ver, mapa de inversiones no es una herramienta fría, es un instrumento con vida que crece y crece con la imaginación de todos nosotros. es una herramienta que, tal como se ha dicho, inicialmente puede reflejar una expresión presupuestaria, pero también puede constituirse en una fuente de información para la construcción de políticas públicas. evaluar resultados presupuestarios nos permite, tal como se nos dijo en el panel de comunicación, apuntar a la mejora. De esa manera estamos entusiasmados y estamos comprometidos a que esto funcione. hay algo que tal vez nos anima mucho más allá de la parte técnica y es que es una herramienta democrática. Puede ser utilizada por todos los ciudadanos del país no importa si son del sector público, el sector privado, el sector social, ¿verdad? Y además es participativa. Para el sector público va a ser un gran reto tener una ventana abierta donde escuchemos cosas que a lo mejor creemos que estamos haciendo bien y nos dan evidencias de que se puede mejorar. Entonces tendremos que aprenderlo así. es una oportunidad de recibir información para hacer mejoras. De ese punto de vista pues estamos muy animados y sabemos que vamos por el camino correcto y adoptamos con mucho cariño esta herramienta. Muchas gracias director por sus palabras. Elsa Fernández directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá. Sus dos minutos de reflexiones finales. Gracias. Bueno, los dos minutos serían específicos. Uno, apostar a la interconexión. Me parece que la tecnología juega un papel preponderante en el tema de la transparencia donde a través de gestión transparente para más podamos conocer los fondos que se asignan. Por poner un ejemplo en el caso de Antay vamos a poder conocer qué planes se desarrollan qué programas con esos fondos cómo son utilizados y de igual manera están contrataciones abiertas que se pueda conocer cómo son las contrataciones está la plataforma de datos abiertos esta interconexión definitivamente que va a lograr mayor revisión de cuentas y mayor transparencia ya que estamos exponiendo mayor cantidad de información a la ciudadanía. Otro aspecto importante es apostar y continuar al tema de gobierno abierto. El cuarto plan de gobierno abierto lideriza un compromiso que el presupuesto va abierto a través de sociedad civil junto con el Ministerio de Economía y Finanzas que lideriza el director Carlos Borsales. En ese tema apostar a esa continuidad a un quinto plan de gobierno abierto porque estamos creando una cultura de transparencia y sabemos que la cultura de transparencia precede cinco años de un gobierno eso precede estadísticamente comprobado que estaríamos hablando de crear una cultura va de diez años en adelante y otro aspecto también fundamental es continuar socializando esta información. Cada día más personas tienen que estar interesadas en conocer la cosa pública no solamente conocerla también interpelar esa cosa pública es decir cuestionar esa cosa pública denunciar esa cosa pública y definitivamente es la forma que va a mejorar la calidad de la gestión pública como tal va a mejorar la calidad de los servicios públicos porque sabemos que definitivamente el no control el no vigilancia el no empoderamiento también que no se puede que no se llega a dar a través si no se utilizan estas plataformas para el ciudadano definitivo constaculiza que existe entonces transparencia así que apostaríamos definitivamente que son esta plataforma contribuya que a la creación de una nueva gestión pública que es a lo que estamos llamando esa gestión pública de los años ochenta noventa eso ya no es justamente la de un presupuesto que sea más expuesto y que definitivamente nos representa a todos y todas muchísimas gracias directora y qué mensaje qué mensaje que estén compartiendo un panel hablando de una herramienta conjuntamente con el ministerio de economía y finanzas qué mensaje de no dupliquemos podemos sumar fuerzas y podemos darle al ciudadano una ventaja de unificar canales contribuir a potenciar estas sinergias así que la verdad muchísimas gracias por participar del panel Oscar tus dos minutos gracias bueno yo quisiera cerrar con una reflexión retomando parte de lo que fue la intervención de Eduardo porque me pareció muy al lugar y es cómo pasamos de transparencia a rendición de cuentas es una cosa que nos acecha a todos los que trabajamos en este mundo de transparencia en el gasto público y cómo hacemos para realmente pasar de un lado a realmente cambiar y mejorar los bienes y servicios para la ciudadanía que es la razón por la cual todos estamos acá y el trabajo que estamos haciendo digamos de un momento a otro entonces yo creo que en realidad se trata de darle influencia y poder a la ciudadanía y eso digamos para poder hacerlo yo creo que hay que tener muchas cosas en cuenta pero evidentemente la tecnología lo que nos tiene que permitir es empoderar a la ciudadanía para habilitar acción colectiva y eso puede sonar un poco abstracto puede que no quiera decir mucho digamos y no se sabe exactamente qué es lo que quiere decir pero básicamente es que la voz de la ciudadanía realmente tenga un lugar donde esté siendo escuchada y que esté sirviendo para cambiar las cosas como funcionan entonces se está tomando un paso en la dirección correcta con mayor apertura con la apertura que está teniendo el Ministerio de Economía y Finanzas a través de Transparencia Presupuestal con las otras iniciativas que han ocurrido digamos de apertura de todo el gobierno parameño también en materia de contratación pública y yo creo que la manera de pasar de un lado al otro son cosas para tener en cuenta es primero pensar cómo logramos que se use esta plataforma hay que tener cuidado en eventualmente romantizar ¿cierto? a la ciudadanía pensando que van de inmediato a llegar a esta plataforma y esto lo tiene clarísimo el equipo de Mapo Inversiones y sé que ya vienen trabajando en entrenar crear esa capacidad de la sociedad civil para que utilicen esta plataforma y que la utilicen para los usos que tiene cada uno para que el sector privado también pueda utilizarlo los periodistas y digamos las organizaciones de la sociedad civil generar mayor capacidad para dar respuesta como bien decía Elsa que se pueda dar respuesta a lo que está apareciendo en la plataforma y finalmente invertir y eso quizás es lo más difícil en cambios a largo plazo ¿cierto? a cambios a largo plazo porque son momentos en los que tengo que empezar a cambiar cómo funciona el gobierno para que realmente sea de cara a la ciudadanía es eso excelente Oscar la verdad que muchísimas gracias por ese puente desde transparencia la rendición de cuentas y algunas recomendaciones concretas Marínez tus dos minutos solamente rescatar dos temas que me parece importante y que se alinean con lo que han dicho los panelistas y también en las presentaciones iniciales creo que mostrar datos compartir datos con la ciudadanía es un paso fundamental es un paso inicial que me alegra que Panamá lo esté el ministerio lo esté tomando y que Panamá es uno más de los esfuerzos de Panamá en sumarse a la transformación digital que ya vienen de varios años y que han dado muchos pasos muy importantes en ese sentido pero como decía Oscar el cómo pasamos de mostrar datos a la ciudadanía yo también pensaría cómo pasamos de mostrar los datos hacia atrás el diseño de las políticas públicas al usar esa data que estamos mostrando también para pensar repensar en los servicios en las políticas que estamos brindando entonces pararnos en este momento y decir ya tenemos los datos los estamos mostrando generemos esta cultura de la transparencia pero también la cultura del dato del uso del dato hacia pensar repensar el diseño de nuestras propias políticas el diseño de los servicios de cara también a la ciudad de nuestras necesidades centrales ¿no? Muchísimas gracias yo voy a dar cierre a este panel sin antes agradecer a todos los que trabajaron en la construcción todos los técnicos María Tapia gracias a los consultores de Mapa Inversiones como Sebastián Deloyo Álvaro González todos todos no me alcanzan los minutos para agradecerles a quienes están detrás ¿no es cierto? de todo este esfuerzo la verdad que estamos muy orgullosos de poder estar aquí acompañándolos y nuevamente a ustedes un agradecimiento profundo del Banco Interamericano de Desarrollo esperamos que pueda seguir evolucionando la herramienta tal como la ha planteado nuestro director y todos los participantes así que muchas gracias y ahora pasamos al cierre formal del evento con nuestro jefe de división Roberto Viquele muchas gracias agradecemos al honorable señor Juan Cruz Vieira y a nuestros panelistas por este interesante conversatorio sobre transparencia y tecnología como fortalecer la trazabilidad en la ruta del dinero público hacemos una pausa para la foto oficial bien muchas gracias una más muchas gracias igualmente despedimos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso en este momento cedemos el podio a Roberto de Miquele jefe de la división de innovación para servir al ciudadano quien dirigirá las palabras del cierre muchísimas gracias buenas tardes a todas y a todos voy a salirme del protocolo y le voy a pedir a mi equipo que me acompañe para la palabra de cierre quiero mostrarles quienes están detrás de esto así que avanti Eduardo Elena Elkis que alguien más saque la foto tardan más en subir en que lo que yo voy a hablar no se preocupen y ahora les cuento por qué les quiero contar qué pasaba hace 30 años pero no se asusten porque voy a ser breve hace 30 años cuando creíamos que el acceso a la información era la clave para la integridad y el control de la corrupción nos enfocamos Miguel que haces ahí adelante vamos nos enfocamos en aprobar leyes de acceso a la información importantísimas la ley de acceso a la información estamos hoy aquí gracias a que discutimos y aprobamos esas leyes esa fue la primera ola de reformas de transparencia después de esas primeras ola de reformas la preocupación vino por la capacidad institucional para que esas leyes funcionaran y se crearon organismos para que las personas los ciudadanos pudieran pedir información los periodistas y se les diera la siguiente ola de reforma y en esto Juan Cruz y yo como dice Woody Allen cuando vas a copiar copia de los mejores le copiamos la idea a un profesor del MIT que se llama Arjun Fang que hace 15 años escribió un libro que se llama Targeted Transparency la idea de que hay algo adicional al acceso a la información es la transparencia focalizada que es la idea esta de transparencia focalizada lo que dijo muy bien el secretario el ministro Alexander la información preparada diseñada producida pensando en quien la va a utilizar y esta idea que Juan Cruz y yo comenzamos hace un cuanto 15 años más o menos la llevamos al fondo de transparencia del BID que financia en Canadá Italia Suecia Noruega y Microsoft y hace unos 10 años se nos ocurrió otra idea que pasaba si juntábamos todo esto y le poníamos la tecnología que empezaba a irrumpir como un mecanismo que facilitaba fundamentalmente potenciar lo que Eduardo contó muy bien y otros contaron muy bien lo que se llama la oferta de información el supply side of information dar toda la información pero también ayuda mucho para el lado de la demanda los ciudadanos los empresarios las organizaciones de la sociedad civil con esa idea juntamos estos mundos y nació Mapa Inversiones lo único que les quiero decir es se hace en equipo el equipo es grande felicitaciones a Panamá porque así como hay un equipo grande a este lado del otro hay un equipo enorme con mucha vocación mucho convencimiento mucho ownership de esta reforma dos o tres mensajes importantes como dicen cuando uno va a misa los mensajes parroquiales primero la última idea que se nos ocurrió es armar una comunidad de práctica con todos los países que tienen esta herramienta entonces Panamá bienvenidos la próxima reunión es en Lima Perú en noviembre son miembros de esta familia segundo mensaje todos aprendemos de todos no hay nadie que tenga la mejor plataforma o la plataforma más bonita cada plataforma como varios dijeron tiene su particularidad se ajusta al contexto y se utiliza según cada país la quiere utilizar un dato que siempre decimos que toda la gente que hace las regresiones a la evaluación de impacto ninguna de las plataformas que se crearon dejó de funcionar ninguna de las plataformas que están funcionando dejaron de incrementar sus funcionalidades eso para nosotros es un indicador muy fuerte de que esto funciona sin más muchas gracias a todos gracias por estar aquí y gracias de parte del BID por permitirnos ayudar a Panamá buenas tardes a los días en Bacán a los días a los días a los días Gracias por ver el video.